Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Ta dura, 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 dura Que ta dura, mano arriba, porque tú te ves bien Ta dura, mamatita, te fuiste de nivel Mira cómo brilla tu piel, ta dura Dime, no dímelo, ¿cómo es que ta dura? Yo te doy un 20 de 10, ta dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenia que decir Ta dura, 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 dura Que ta dura, mano arriba, porque tú te ves bien Ta dura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel, ta dura Dime, no dímelo, ¿cómo es que ta dura? Yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Dices que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 queda Tura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú quieres el sign, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú quieres el sign, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Tú quieres el sign, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú quieres el sign, otra como tu mami no hay Venga te dañe por mamá, yeah Ratsumbando las bocinas del seguro Tiro el guitar y taki y el disco duro Ulb y Rome, que esta liga no se some Dura, 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 blaze